Si tus conocimientos financieros son limitados, seguramente no seas tú el culpable. Mucha gente comete siempre de manera recurrente los mismos errores. Posponer decisiones o no realizar una correcta planificación, incurrir en gastos innecesarios, dejarse llevar por un mal asesoramiento o simplemente no darse cuenta de la información que necesita para tomar decisiones que afecten a su economía. Mejorar tu economía de la noche a la mañana no es fácil, pero sí que es verdad que existen consejos, trucos, sugerencias que te pueden ayudar a gastar menos, ganar más y, en definitiva, que vivas mucho mejor. Son consejos que no se dan ni en las mejores universidades ni en las mejores escuelas de negocio, pero que sí que vas a poder encontrar en este libro. Finanzas Personales para Adamis es una extensa hoja de ruta que te va a ayudar a planificar mejor tu economía, a organizar mejor tus ingresos y tus gastos, a no incurrir en gastos innecesarios, a que ahorres más y a que tomes mejores decisiones de inversión con tu dinero. Primero, aquellas personas que viven más tranquilamente no son aquellas que obtienen mayores ingresos, sino aquellas que gestionan mejor sus gastos. Y este es precisamente el objetivo de este libro, Finanzas Personales para Adamis, conseguir que tu vida mejore.